Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria, sean todos bienvenidos. Somos Marielena y Ena y nos complace compartir una vez más con ustedes este espacio radial donde aprenderemos juntos. Un saludo afectuoso para ustedes, papá, mamá, hermanos y todos los familiares que en este momento nos acompañan en el programa Aprendo en Casa. Recuerden que deben tener a la mano un cuaderno, lapicero, borrador para el desarrollo de las actividades. ¡Ah! No olvides mantener limpio el lugar donde estarás con tu familia para escuchar y realizar las actividades de la sesión de hoy. Y por supuesto, lavarse muy bien las manos. Igualmente, al terminar, deberás dejar todo limpio. Los invitamos a recordar la sesión anterior. Aprendimos sobre la importancia de fortalecer nuestro sistema inmune a través del consumo de alimentos nutritivos o dietas nutritivas. Y hoy, ¿qué creen que aprenderemos? ¡Piensa, cabecita, piensa! ¡Ah! Seguro que ya pensaron. ¿Qué vamos a aprender? Imagino que sí. Bueno, el propósito de hoy es Identificamos los actuales cambios beneficiosos del ambiente y nuestros modos de vida. Es por ello que el título de la sesión es Dialogamos en familia sobre los cambios del ambiente y nuestros modos de vida. Ahora, les pregunto, ¿quieren saber cómo aprenderemos hoy? ¡Muy bien! A través de la escucha de un texto expositivo, una lectura reflexiva y una canción. Además, dialogando en familia y respondiendo a preguntas de comprensión de los textos leídos. Ahora sí, ¿qué les parece si investigamos juntos? ¿Listos? ¡Bien! ¡Empecemos! Ahora, los dejo con Marielena. A continuación, los invitamos a escuchar la lectura de un texto expositivo, cuyo título es Los inesperados beneficios del coronavirus para el medio ambiente. Te pedimos mucha atención. Los inesperados beneficios del coronavirus para el medio ambiente. El coronavirus es un problema de salud y seguridad humana grave. Pero a medida que las personas, empresas y gobiernos están cambiando sus comportamientos y patrones cotidianos para contener o evitar el virus, también se han producido efectos en el medio ambiente que están siendo inesperadamente beneficiosos. El cierre de fábricas, comercios, disminución de la actividad industrial y la disminución del transporte y vehículos por las calles, al igual que las restricciones de traslados aéreos impuestas, ha producido en todo el mundo una disminución en las emisiones del CO2 de al menos un 25%, debido a la reducción en el consumo de combustibles fósiles como petróleo, gas o carbón. Por su parte, la NASA también ha mostrado imágenes de satélite que revelan las caídas drásticas en el dióxido de nitrógeno a medida que las personas se quedaban en casa y las industrias se ponían en pausa. Los expertos de Naciones Unidas temen el efecto rebote en el cambio climático. Se teme que las medidas que adoptarán después de la pandemia para estimular la economía volverán a aumentar las emisiones contaminantes por encima de los promedios históricos. Por esta razón, y para evitar que el mundo tenga que seguir enfrentándose a este tipo de situaciones, se recomienda proteger los ecosistemas naturales, conservar las áreas no contaminadas del planeta, combatir el consumo y el tráfico de especies silvestres, reconstruir el equilibrio de los ecosistemas dañados y detener el cambio climático. Luego de escuchar el texto leído, te pido que escribas las siguientes preguntas y con la ayuda de papá, mamá o familiares que te acompañan, logres responderlas. Queridos niños y niñas de quinto y sexto grado, les pedimos estar atentos para que logren registrar. Leeremos las preguntas sobre el texto leído. Primera pregunta, ¿en qué ha mejorado el ambiente a partir de las medidas tomadas para evitar el coronavirus? Repito la pregunta, ¿en qué ha mejorado el ambiente a partir de las medidas tomadas para evitar el coronavirus? ¿La copiaste? Segunda pregunta, ¿qué ocurrirá si no cuidamos el ambiente luego del coronavirus? Repito la pregunta, ¿qué ocurrirá si no cuidamos el ambiente? Tercera pregunta, ¿cómo podemos seguir cuidando el medio ambiente para mantenernos sanos? Repito la pregunta, ¿cómo podemos seguir cuidando el medio ambiente para mantenernos sanos? ¿Lograste terminar? Espero que sí. Bien, después de haber escrito y respondido las preguntas, queremos que comprendas que, a pesar de la situación difícil que estamos viviendo por la presencia del coronavirus, en nuestra comunidad, país y el mundo entero, el medio ambiente se ha beneficiado, pues ha disminuido la contaminación del aire, del agua y del suelo. ¿Qué has escuchado al respecto? ¿Será verdad? Déjame decirte que sí. El medio ambiente se ha beneficiado, pues actualmente respiramos aire más limpio y saludable, contamos con aguas más claras y un suelo menos contaminado. Ahora, les dejo con María Elena para entonar una canción que se relaciona con el propósito de nuestra sesión, Guardianes del Medio Ambiente. Somos los guardianes, sí, señor, cuidamos el planeta con amor. Somos los guardianes, sí, señor, cuidamos el planeta con amor. Estamos siempre listos para actuar y con gran compromiso vamos a trabajar. Estamos siempre listos para actuar y con gran compromiso vamos a trabajar. Y yo, 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 yo soy ambientalista, yo cuido bien las plantas y todas sus hojitas. Y yo, 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 yo soy ambientalista, yo cuido bien las plantas y todas sus hojitas. Somos los guardianes, sí, señor, cuidamos el planeta con amor. Amo Tades del Medio Ambiente. Y yo, 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 el agua siempre cuido, no la dejo correr y no la contamino. Y yo, 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 el agua siempre cuido, no la dejo correr y no la contamino. Somos los guardianes, sí señor, cuidamos el planeta con amor Y yo, 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 yo cuido en medio ambiente Compriendo el aire puro como él así con dientes Y yo, 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 yo cuido en medio ambiente Compriendo el aire puro como él así con dientes Somos los guardianes, sí señor, cuidamos el planeta con amor Somos los guardianes, sí señor, cuidamos el planeta con amor Estamos siempre listos para actuar Y con el compromiso vamos a trabajar ¿Te gustó la canción? Seguro que sí Conversa con papá, mamá o familiar que los acompaña Sobre el contenido de la canción a partir de las preguntas Pregunta 1 ¿De qué nos habla la canción? Repito ¿De qué nos habla la canción? Vamos, seguimos con la siguiente pregunta ¿Qué significa cuidar el medio ambiente? Repito la pregunta ¿Qué significa cuidar el medio ambiente? ¿Ya lo tienes? Continuamos ¿Qué significa en el texto Somos guardianes? Repito ¿Qué significa en el texto Somos guardianes? ¿Anotaron? Cuarta y última pregunta ¿Cuál es nuestra tarea para cuidar el ambiente donde vivimos Luego que pase el coronavirus? Repito la pregunta ¿Cuál es nuestra tarea para cuidar el ambiente donde vivimos Luego que pase el coronavirus? ¿Lograste anotar? Bien Escucha con atención La siguiente reflexión Si bien es cierto Nuestro medio ambiente Se ha beneficiado Durante este tiempo de aislamiento Por el coronavirus Es necesario Comprender Que luego de terminar Este tiempo Del coronavirus Tendremos la posibilidad De iniciar de nuevo Una vida más sana Nuevos hábitos Y modo de vivir ¿Cómo será? Imaginarnos Imaginarnos El mundo Después del coronavirus Nos concede La posibilidad Del derecho A soñar Con otro mundo Que para vivirlo Necesitamos existir En comunidades Solidarias Sin actitudes Individualistas Hay esperanza Hay esperanza Que podamos comenzar A ver el mundo De manera diferente Tal vez Podamos ver nuestros problemas Como compartidos Y la sociedad Como algo más Que una gran cantidad De personas Que compiten entre sí Por conseguir Más dinero O mejor posición social Quizás En el corto plazo Podamos entender Como escribió Peter Baker En la revista El guardián Todos tendremos Que adaptarnos A una nueva forma De vivir Trabajar Y relacionarnos Ser más cuidadosos Con el medio ambiente Un ambiente sano Permite Personas sanas Por lo que debemos ser Responsables Cuidando el agua De los ríos Y mares Cuidar la naturaleza Deforestación Responsable También Cambiaremos Algunos hábitos Como la reducción De viajes Contaminantes Y promoveremos Cadenas de suministros Locales Paseos Y ciclismo En resumen Deberemos cambiar Nuestro modo de vida Nuestras costumbres Y hábitos Tanto en la familia Como en la comunidad En el país Y en el mundo ¿Cuál es tu opinión Sobre la reflexión Sobre la reflexión brindada? Te pido Compartas tu opinión Con el familiar Que te acompaña ¿Qué te parece Si asumimos Un reto Junto a nuestra familia Para cuidar El medio ambiente Y nuestro modo de vida Desde ahora Y cuando termine La epidemia Del coronavirus Bien Niños y niñas Gracias por el compromiso Te sugerimos Que anotes Las indicaciones Y luego Podrás responder Con ayuda De tu familia Cuando haya terminado La sesión Atentos Niños y niñas Del quinto Y sexto grado A continuación Te pedimos Lo siguiente Escribir Cinco acciones Que puedes realizar Con tu familia Para cuidar El medio ambiente Repito Escribir Cinco acciones Que puedes realizar Con tu familia Para cuidar El medio ambiente ¿Lograste anotar? Muy bien Seguimos Atentos Por favor Escribe también Cinco hábitos Que cambiarás Tú Y tu familia Para mejorar Nuestro modo de vivir Para estar sanos Y protegidos Contra enfermedades Repito Escribe también Cinco hábitos Que cambiarás Tú Y tu familia Para mejorar Nuestro modo de vivir Para estar sanos Y protegidos Contra enfermedades Ya lo tienes Muy bien Recuerda Que todos Los escritos Los podrás Compartir Con tus compañeros Compañeras Y profesores Cuando regreses A la escuela Así que procura Trabajar Ordenadamente Y luego Archívalo En tu portafolio Estamos Terminando La sesión De hoy Y quiero Recordarles Que el propósito Fue informarlos De los cambios Que está sufriendo Nuestro medio ambiente Y cuál Debe ser La forma De mejorar Nuestro modo de vivir Para seguir cuidándolo Niños Y niñas Recuerden Que nuestro medio ambiente Está mejorando Y es necesario Que lo sigamos cuidando Y cuando acabe Todo esto Nuestras costumbres Hábitos Y modo de vida Deberán cambiar Para seguir Conservándolo bien Nosotros Vivimos En este ambiente Te pedimos Que cuando termines La sesión Puedes responder Con tranquilidad Las preguntas Que anotaste Y las compartas Con tu papá Mamá Hermano O familiar Que te acompaña Estamos seguras Que lo harás Muy bien Ahora Te pido Converses Con papá Mamá O el familiar Que los acompaña Sobre Cómo se sintieron Durante la sesión Y coméntales ¿Qué aprendiste Hoy? ¿Para qué te será útil Lo que aprendiste? ¿Y qué más te gustaría aprender? Te repito ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué te será útil Lo que aprendiste? ¿Y qué más te gustaría aprender? Estimados padres Y madres De familia Para agradecer El tiempo valioso Que dedica A sus hijos E hijas Les pedimos Continúen Acompañando Su proceso De aprendizaje Es importante Que se sientan Apoyados Por ustedes Durante el desarrollo De la sesión radial De Aprendo en casa A los niños Y niñas Invitarles A acompañarlos En este proceso Ahora Los dejo Con Ena Que tiene a cargo El cierre De la sesión Queridos niños Niños Niñas Madres Padres Padres de familia Aprovechamos Este espacio Para saludar A nuestros Colegas docentes Y expresarles que Es importante Que se comuniquen Con los padres Madres de familia De su institución Educativa Si no lo hicieron Aún Lo pueden hacer Ahora Recuerden Que ellos Necesitan De tu apoyo Motivación Constante Para seguir Aprendiendo En familia En el desarrollo De las sesiones Radiales Del espacio Aprendo en casa Estimados Niños Y niñas Agradecemos Tu participación Y la de los padres De familia Hermanos Y otros familiares Que te acompañan Fue un placer Compartir con ustedes Se despiden De ti Y de tu familia Ena Y Marielena Te agradecemos Por tu participación Felicitaciones A todos Hasta la próxima Nacional Y el Ministerio de Educación Presentaron Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero